en el vídeo de hoy les voy a explicar paso a paso cómo realizar un sombrero bouquet para niños este sombrero es reversible lo podemos utilizar por los dos lados voy a redibujar mis patrones para que ustedes sigan los pasos y obtengan estos patrones y así se animan a realizar uno para los más pequeños de casa les saluda iván cumbicus y les doy la bienvenida una vez más a mi canal si es que aún no te suscribes te invito que lo hagas activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos que están pepa canela primero les voy a explicar cómo sacar estos patrones para hacer el sombrero la circunferencia que vendría a ser la parte del coco la parte frontal y la parte de la visera para sacar estos patrones necesito que ustedes tengan los patrones de adulto si es que aún no tienen estos patrones les recomiendo que miren el vídeo ahí estoy explicando paso a paso cómo sacar estos patrones en la descripción del vídeo dejar el link una vez que tengan los patrones de adulto es más fácil trazarlos de niños vamos a hacer una circunferencia que mida 14 centímetros y medio una vez que recortamos tenemos ya nuestro primer patrón ahora vamos a sacar el segundo patrón la parte frontal del sombrero vamos a doblar nuestro patrón por la mitad con la cinta métrica vamos a medir 11 centímetros y medio en la parte de acá abajo vamos a medir 13 centímetros y vamos a unir estos dos puntos en esta línea que hicimos vamos a medir 7 centímetros y medio vamos a medir 7 centímetros y medio hasta llegar acá vamos a ir colocando los puntos y vamos a unir vamos a recortar vamos a recortar nos tiene que medir el total 23 centímetros en la parte de acá abajo el total que tiene que medir 26 centímetros ahora vamos a sacar el tercer patrón la parte de la visera igual tiene que ser el patrón de adulto lo vamos a doblar por la mitad con la cinta métrica vamos a medir 13 centímetros en la parte de acá abajo vamos a medir 18 centímetros y vamos a unir estos dos puntos en la línea que hicimos vamos a medir 6 centímetros y medio cogiendo la medida y van a ir colocando los puntos para poder unir y vamos a medir nos debe medir 26 centímetros en la parte de acá abajo el total nos debe medir 36 centímetros cuando ya tengan sus patrones les recomiendo que los hagan otra vez en cartón maqueta o cartulina y así los patrones se vuelven más rígidos y nos ayudan bastante al momento de trazar en la tela aquí les quiero explicar algo para las personas que me preguntaban si quieren hacerlo aún más pequeño a los patrones es fácil van a reducir un centímetro en cada punta igual en el otro patrón un centímetro a la circunferencia tienen que restarle medio centímetro la harían de 14 centímetros o lo contrario si quieren hacerlos más grandes aumentan un centímetro en cada punta de los patrones y la circunferencia la harían de 15 centímetros la harían de 15 centímetros y medio esta es la tela con lo que voy a hacer el sombrero es una tela gabardina estampada les recomiendo que siempre tracen por el lado izquierdo con mis patrones voy a trazar y luego recortar utilicen bien los espacios para que no se desperdicie la tela con mis patrones voy a trazar y luego recortar con mis patrones voy a trazar y luego recortar como pueden observar ya terminé de recortar voy a hacer un combinado el amarillo tenemos que recortar dos piezas de cada uno menos la circunferencia como les explicaba en el vídeo anterior yo coloco pellón a la visera para darle un poco de rigidez voy a hacer el pegado del pellón con la plancha bien caliente vamos a hacer que se adhiera bien a la tela una vez que terminé de recortar está listo para armar nuestro sombrero ahora vamos a la máquina para las personas que me estaban escribiendo y las que están mirando el vídeo les voy a comentar un poco de la máquina que yo utilizo esta es una máquina industrial costura recta marca yuki modelo DDL8100 aquí es donde se confeccionan todos mis productos vamos a armar nuestro sombrero antes de continuar armando el sombrero les recomiendo que peguen la etiqueta o el nombre porque cuando está armado se nos complica un poco es mejor que esté por piezas para colocar la etiqueta ahora voy a coser derecho con derecho dejaré medio centímetro de costura si quieren pueden colocar un pespunte o dejarle ahí para hacer el pegado del coco con la parte frontal no vamos a estar colocando alfileres porque eso hace que el proceso de hacer nuestro sombrero se alargue entonces le vamos a coser directamente y así no nos acostumbramos a los alfileres vamos a coser dejando medio centímetro aquí les quiero comentar algo cuando estén cosiendo la tela que va por debajo va recogiendo y la de arriba va estirando entonces es muy importante ir tensando las dos telas iguales y así no nos sobra tela al final de pronto ese es el problema que me comentaban que la tela le sobra como ustedes pueden observar no nos sobra tela nos queda igual si la pieza de la parte frontal les queda igual tela lo que hacen es achicarle aquí la costura iría un poco más adentro vamos a armar la parte de la visera igual derecho con derecho y medio centímetro de costura ahora voy a hacer el pegado de la visera igual voy a dejar medio centímetro de costura partimos de las dos uniones ya terminé de pegar la visera como pueden observar no nos sobra tela ahora voy a dar la vuelta tengo armada la primera parte para armar la otra parte del sombrero vamos a repetir el proceso una vez que terminamos de armar las dos partes vamos a hacer el cerrado y luego colocaré las costuras todo el contorno de la visera para hacer el cerrado vamos a colocar derecho con derecho vamos a partir de las dos uniones y vamos a dar la vuelta voy a igualar bien las uniones y voy a coser dejando medio centímetro de costura como podemos observar aquí las dos uniones nos deben quedar iguales aquí al final vamos a dejar una abertura de cinco centímetros para poder dar la vuelta vamos a dar la vuelta por la abertura que dejamos ya para terminar mi sombrero voy a colocar las costuras todo el contorno de la visera las costuras las vamos a hacer a medio centímetro el ancho del pisatela terminé de colocar ocho líneas de costura nos quedó muy bien nuestro sombrero está listo vamos a dar la vuelta igual quedaron bien las costuras terminé de confeccionar mi sombrero como ustedes lo pueden observar quedó muy bien si ustedes quieren hacer este sombrero les recomiendo que sigan todos los pasos y miren todo el video espero que el video les haya gustado y les sirva bastante si fue así denle me gusta nos vemos el otro fin de semana estaré subiendo otro contenido que también les puede interesar un abrazo enorme para todos ustedes cuídense y y y y y y y